Hola a todos y a todas. Creo que estamos ya en directo. Bienvenidos y bienvenidas. Feliz cumpleaños a todos y a todas en este 5 de junio tan importante, después de 10 años trabajando tanto. Es un día muy bonito para celebrar juntos y juntas y poder pasar la mañana juntos, primero con el trabajo en la conferencia política y ahora con esta mesa redonda. Voy a ir contándoos un poco cómo va a ser esta mesa mientras termina de unirse la gente y así les damos un poquito de tiempo. Hoy contamos con gente muy querida para nosotros y para nosotras en las que hablaremos de los logros y los retos del Espacio Verde en España. Contamos con nuestros coportavoces, con Florent Masayesi y con Inés Sabanés. Contamos con Evelyn Witterberg. Y si he dicho mal el apellido, sorry Evelyn, if I didn't say it well, si no lo he dicho bien. Bien, contaremos también con Ska. Ska nos ha mandado un vídeo porque está hasta ahora mismo en el último día de campaña de su estado en Alemania. No podía estar en directo, pero nos ha mandado un vídeo, contaremos con ella y también vamos a contar con un saludo del copresidente también del Partido Verde Europeo con Thomas Weiss. Vamos a ver el vídeo primero de Ska. Como os decía, está el último día de campaña, pero nos ha mandado un vídeo para saludarnos, así que empezamos con ella. Gracias por ver el vídeo. 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 Y parece que es así, ahora mismo, que hay muchas ganas. Porque has sido muy exitosa en las últimas elecciones en Madrid. Y congratulations por eso. Y vemos cómo los gobiernos de Europa en Europa están celebrando muchos successeses. Primero, primero, en los polls, por supuesto, que vamos a poner en electoral successo. Pero, por ejemplo, si vemos en el mayor en Zagreb, que fue just elegido el mayor, que fue elegido el mayor. Eso es increíble. Así que también vemos cómo el gran wave está llegando a lugares que están fuera de la normal, de la normal, de la normal, de Europa. Y en Europa, también vemos mucho apoyo en los lugares que tradicionalmente no tuvimos mucho. Así que esperamos que esto continúe. Creo que este suceso y apoyo es basado en algunos problemas. La gente está más y más aware de los dangers de la crisis climática, de la destrucción ambiental. Porque vemos esto sucediendo todos los días. Vemos eso alrededor de nosotros. Vemos cómo el cambio climático está pasando. Vemos la loss de la biodiversidad. Todo eso es algo que todos pueden observar todos los días. Y eso significa que finalmente nuestras ideas de salvar el clima, de la biodiversidad, de la agricultura, de una agricultura que es sostenible, están llegando a las personas. Pero también, muy importante, creo que es siempre importante que nuestras ideas ecologías van con nuestras ideas sociales. Porque es especialmente los pobres, los que son más hitos por la crisis climática, incluso por la loss de la biodiversidad. Y esas personas no pueden conseguir un refugio en un lugar en un espacio verde, donde pueden salir de la ciudad, o la pollución. Es usualmente los pobres, los que sufren más en el final. Y eso es por lo que la ecología y la social dimensiones son siempre muy intercambiados. Y eso es algo que siempre necesitamos destacar. As Greenses, estamos también empujando por la democracia, por la ley de la ley, por la participación. Y eso es algo donde hemos sido muy firmes. Y vemos que otras partes están empujando por eso en algunos países, pero en otros países tienen sus propios. Así que esto es algo donde estoy muy feliz de que somos coherentes, y creo que también nos muestran en nuestro apoyo. Así que esos son los pilares que estamos construyendo. Eso es algo que también estamos haciendo ahora con los Greenses, donde hemos sido muy fuerte sobre esos problemas. Así que esperamos por la elección en septiembre de este año. Pero vamos a ver. Ahora estamos bien en los polls, pero los polls no están en la elección. Así que espero que tengas vuestras también para nosotros en Alemania. Espero que tengas una gran reunión. Espero que te vean pronto, también en física, no solo en online y en conferencias. Muchos de sucesos. Todo lo mejor. Y espero que te vea muy pronto. Bueno, pues este es el mensaje de Ska Keller, que es co-presidenta del Grupo Verde en el Parlamento Europeo. La conocemos bien, porque ha estado con nosotros en las elecciones de 2014 en el Parlamento Europeo. Hemos trabajado con ella mucho tiempo. Trabajamos con ella mano a mano. Y la verdad es que es un placer haber contado con ella. Le deseamos toda la suerte, tanto las elecciones que tienen ahora por delante estos próximos días, como las elecciones que tienen tan importantes en Alemania en septiembre con Annalena, que es posiblemente la próxima canciller alemana. Así que después del saludo de Ska, pasamos con nuestros compañeros y con nuestras compañeras. Les voy a ir pidiendo primero a Inés, que es a la primera que le voy a trasladar la pregunta, que vaya encendiendo la cámara. Inés, nuestra como portavoz federal, también diputada en el Congreso, una luchadora, una amiga y una compañera maravillosa con la que trabajar y hacer política. Llevamos diez años trabajando, Inés, y tú que además has estado en el Ayuntamiento de Madrid, que has tenido cargo institucional, cargo de gobierno. ¿Cuál crees que ha sido la marca que ha dejado EQUO en las instituciones españolas durante estos diez años a través de nuestros cargos públicos? Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo creo que nosotros en paralelo hemos seguido una trayectoria que ha ido alineada con cambios muy profundos en nuestro país. Antes lo hemos estado comentando, pero yo me voy a situar en el momento donde nosotros formamos parte y nos incorporamos a multitud y distintas plataformas de cambio en las ciudades en nuestro país, que es un impulso y una movilización democrática después del 15M de una enorme importancia. Así que en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Andalucía, digamos que nosotros formamos parte de esa apertura y esas plataformas de cambio. Así que aún con identidades compartidas, en mi criterio hemos influido y mucho en poner la ecología política en el centro del debate político desde diferentes espacios. Yo necesito... Perdonar, ¿cuánto tiempo, María? ¿Tú me avisas o...? ¿Cuánto tiempo? Común... ¿Perdona? Es que... Perdona, disculpa. Unos tres, cinco minutos. Vale, correcto. Vale. Entonces, hemos puesto, por tanto, en mi criterio, hemos tenido una gran influencia en poner la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad, las ciudades sostenibles y las luchas de una enorme importancia en la agenda política ahí donde hemos estado. Yo hablo desde el punto de vista de Madrid, donde, efectivamente, todos los temas de sostenibilidad de la ciudad, Madrid Central, la zona de bajas emisiones, la renaturalización, la separación orgánica o las nuevas tecnologías en el transporte público, ha sido un debate permanente, todavía lo es. Y quiero destacar, además, que ese debate y esa defensa de las zonas de bajas emisiones no se ha hecho solo desde la institución, sino que se ha hecho en la calle por organizaciones vecinales ecologistas. Pero no solo. Pues igual las ciudades grandes es más visible, pero creo que en estos años, desde políticas de residuos en Baleares, prospecciones petrolíferas y la lucha contra el fracking en Euskadi o en Valencia, desde poner la agricultura ecológica como un elemento de transformación también, desde Valencia, desde el Mediterráneo, en Aragón, con la lucha contra, no con la lucha, sino con las centrales hidroeléctricas o las cuestiones de preservar el territorio rural, etcétera, etcétera, en las castillas, con las minas de uranio, o con almacén nuclear. En fin, creo que ha habido un trabajo muy reivindicativo donde la huella de la fuerza de lo que nosotros somos y representamos asociados en plataformas de cambio ha tenido una gran influencia. Esto es enormemente positivo y creo que tenemos que darle continuidad y ser capaces de seguir manteniendo y así estamos alineados en este momento en otros espacios y así se ha visto en las elecciones de Madrid donde las contradicciones principales de nuestro siglo y los grandes retos sobre la utilización, el uso, la propiedad de los recursos y la transición ecológica forma parte ya de la vida política y creo que en ello hemos tenido mucha importancia. Gracias, María. Muchas gracias, Inés. Te tengo que pedir, Inés, que quites la cámara y quites el... Voy. Gracias. Bueno, efectivamente, son diez años de muchísimo trabajo y a través de la cooperación política esa labor de las instituciones está marcando el camino de la política, la política española para el futuro. Floren, Floren Marsellesi, nuestro otro coportavoz, también ha sido eurodiputado en el Parlamento Europeo. No todo el trabajo o no toda la huella que dejamos ha sido en el ámbito institucional. Me gustaría preguntarte ¿qué semillas ha sembrado EQUO en los últimos diez años? Han sido, como decíamos en la Conferencia Política, diez años de muchísimo trabajo. No siempre ha sido sencillo, pero en un tiempo político muy difícil, seguimos aquí, estamos trabajando, estamos llegando a las instituciones y eso es gracias a un trabajo. Me gustaría que nos contases, ¿no? Esas semillas que hemos puesto durante estos diez años. Muchísimas gracias, María, y buenos días a todas y todos. Primero, feliz día del medio ambiente a nivel internacional y sobre todo, feliz cumpleaños a EQUO, a Verdes EQUO, ya que hemos cambiado de nombre hace poco, también para esta nueva fase en la que entramos. Y es verdad que cuando hablamos de las semillas que hemos plantado en los últimos años, pues también tenemos que ver en qué contexto nos hemos movido en esos últimos años, porque han sido tiempos extraordinarios, han sido tiempos de locos, una locura política y social en diez años, que si hacemos un repaso rápido, pues vamos a ver que ha sido todo un reto ser capaces de influir en las políticas a diferentes niveles, viendo lo que ha pasado desde el 15M con los indignados hacia la aparición de nuevos partidos en 2014, luego el final del ciclo del 15M, la aparición de otro ciclo basado más bien en las cuestiones territoriales, bien sea a través de Proces en Cataluña o en España vaciada, el empujón desde los últimos años, antes incluso del 15M, del movimiento feminista, donde de hecho es vanguardia en toda Europa, y por último, pues el auge de este nuevo ciclo de involución que representa la extrema derecha. Entonces, viendo este ciclo, ya es un milagro que hayamos conseguido influir en las políticas, porque realmente ha hecho, ha sido necesario una gran capacidad de adaptación, una gran capacidad de residencia por parte de la ecología política, para ser capaces de poder estar presente y aportar soluciones en el día al día. Ya Inés lo decía, en las instituciones, todas las semillas que hemos aportado, cuando hemos estado en los ayuntamientos, hemos estado y seguimos estando en los parlamentos autonómicos, en el Congreso, en el Parlamento Europeo, yo, de hecho, recomiendo a todas las personas que aquí nos siguen, que entréis en el hashtag, que encontraréis en diferentes redes sociales Diez Años Verde Secu, para ver todo lo que se ha conseguido en las diferentes instituciones donde estamos, pues, yo creo que es para estar orgulloso. Por supuesto, no ha sido fácil, como os decía, porque en el ciclo, el primer ciclo, de 2011 a 2017, sobre todo, pues hemos visto que la ecología política, en el ciclo de la indignación, pues tampoco estaba en el primer plano, no hay que equivocarse ni hacerse trampas al solitario, es decir, que las cuestiones democráticas, económicas, tenían el primer plano, y la cuestión ecológica era secundaria. Sin embargo, hemos seguido, hemos conseguido, sobre todo, a través de los ayuntamientos del cambio, a poner encima de la mesa cuestiones fundamentales, como puede ser, y lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en Madrid Central, que es uno de los conflictos socio-mentales más importantes, que puede haber hoy en día, y que hemos puesto en marcha a través de Inés, de hecho, como la concejala, como la Carmena, encima de la mesa. Hemos conseguido, estar presente, hemos conseguido, sobre todo, que la cuestión ecológica no se olvidará, y hoy en día, pueda, y podamos, recoger los frutos, de las semillas que hemos plantado, porque hoy en día, hay un gran cambio, es decir, en estos grandes, o en estos grandes cambios de ciclos, de los que estamos hablando, además de la involución de extrema derecha, que estamos viendo en toda Europa, y también, que ahora estamos viendo en España, porque, al final, ya existe una extrema derecha estable, que está tirando, hacia la derecha, hacia la otra derecha, al resto del tablero político, al igual que pasa en el resto del continente, pues también, estamos asistiendo, en el conjunto, de Europa, al auge, de una, otra, tenencia, ola de fondo, que se llama, la ola verde. Esto, lo hemos visto en Francia, donde los verdes, han cogido las principales, alcaldías, del país, lo hemos visto en Bélgica, y seguramente, bien, nos pueda contar más, lo estamos viendo en Alemania, donde esperamos, que los compañeros, y los compañeros, de los verdes alemanes, puedan, coger la cancillera, del principal, país, de la Unión Europea, que sería un gran éxito, para todos, todos los verdes, de Europa, y esta ola verde, basada en la juventud, climática en las calles, basada, en el acuerdo climático de París, basado, en la capacidad de los verdes, a estar en los gobiernos, a influir, y realmente, a representar la esperanza, de cara al próximo siglo, pues también, ha llegado a España, ha llegado a España, y eso lo hemos visto, pues principalmente, en Madrid, en las últimas elecciones madrieñas, en el 4M, ahí, si bien, por desgracia, ha ganado, un estilo más trumpista, de hacer política, a través de Ayuso, pues, sí que la primera fuerza de oposición, es la coalición, entre, más Madrid, y Verdes Eco Madrid, es decir, es una fuerza verde, es una fuerza que se basa, en los verdes europeos, es una fuerza, que se basa, en hacer política cotidiana, al servicio de las personas, y del planeta, alejándose del ruido, la confrontación, al igual, que lo están haciendo los verdes, en Europa, y esto marca, un punto de inflexión, porque, que nos quede claro, España, no es diferente, en este sentido, España, también, se alimenta, de las grandes tendencias, que vemos, en Europa, por un lado, el auge de la extrema derecha, con su negacionismo climático, con su odio, con su xenofobia, y al mismo tiempo, el auge, de la ola verde, con su solidaridad, su fraternidad, y su esperanza, de cara al futuro, a un mundo mejor, más solidario, y más sostenible, entonces, también, aquí, y es muy importante, para responder a tu pregunta, porque yo creo que María, lo que estamos aportando, realmente, desde Verdes Eco, es la experiencia, de diez años, y que la ola verde, en España, se puede basar, en esta experiencia, aprovecharla, amplificarla, a nivel de relato, de ideas, de valores, de contenido, de ideario, es decir, que la ola verde, en España, no se puede entender, sin la aportación, fundamental, de todo este trabajo, de hormigas, que hemos hecho, durante los últimos años, y ahora mismo, estamos, en un nuevo momento, para la ecología política, en España, de hecho, podríamos decir, que estamos, incluso, 3.0, fue la creación de los verdes, en los años 80, 2.0, fue la creación de Eco, entre la fundación Eco, y los partidos verdes, unificados, y ahora mismo, estamos, en otra tercera fase, que es el 3.0, donde realmente, con las semillas, que hemos aportado, con la creación, de un gran espacio verde, ampliado, diferenciado, de otros espacios políticos, pues vamos a tener, la capacidad, justamente, de recoger, las semillas, que hemos plantado, y de ver, el futuro, realmente, con mucha, mucha esperanza, porque la ola verde, es lo que aporta, y estoy seguro, de que Emery, va a poder profundizar, justamente, en las recetas, del espacio verde, a nivel europeo, también, para que lo podamos, nosotros, ensayar, bloquear, es fundamental, es lo que hemos hecho, en los últimos años, y es lo que seguiremos, haciendo, en los próximos años. Gracias Florent, he encendido la cámara, porque si te había quedado, un momento bloqueado, he ido al rescate, pero justo te has, reconectado, de nuevo, pues efectivamente, hablabas, del trabajo, que hemos hecho, de la ola verde, y que Evelyn, podría, profundizar un poco más, así que le voy a dar la bienvenida, Evelyn, bienvenida, puedes turnar la cámara, y el micrófono, Hola Evelyn, bienvenida, 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 gracias por estar aquí, con nosotros, es un placer, Evelyn es, la copresidenta, del partido verde europeo, la tuvimos, con nosotros, hace unas semanas, en Madrid, y fue un placer, haberte aquí, en Madrid, en la campaña, hay una conexión, ¿no?, un trabajo, para nosotros, es fundamental, ser parte de la familia verde europea, para nosotros, es tan importante, ser parte de la familia verde europea, y, y, nos gustaría saber, ¿no?, 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 cuáles son las claves, ¿no?, porque, en Europa, ¿no?, está creciendo, Pescavo, también, Madrid, tiene muy buenos resultados, y, estamos trabajando, en la, Green Wave, so, we would like to know, how, how do you see, how do you see the keys, and, what can you tell us about, about this, Green Wave, le preguntaba a Evelyn, y ahora le doy la palabra, ¿no?, para nosotros tan importante, ser parte de la familia verde europea, y cómo ve ella, tanto la ola verde, que está en Europa, como las claves de su éxito, está creciendo Madrid, está creciendo ahora, también en Zagreb, lleva en Europa, mucho tiempo, estamos avanzando en Alemania, ¿cuáles son sus claves, y qué nos puede contar? Please, Evelyn, when you are ready. Gracias, María, y buenos días a todos, hoy hablar en inglés, pero la próxima vez, espero practicarme español. I continue in English now. So, first, I remember that, 40 years ago, in 82, I ran for the first, very first time, on a green list for the local elections in Brussels. Ten years ago, I was regional minister in Belgium, and in Europe, for the last 10 years, eight green parties have participated in the national government, and our group also, in the European Parliament, has grown from 57 MEPs to 74. So, I can see the evolution, as well as the progression at any level of power, and I've got some lessons from it. So, I suppose, Baz, that I stop here, and so you can translate, no? Yes. Voy a traducir. Hace 40 años, en 1982, me presenté por primera vez en la lista verde en las elecciones locales en Bruselas, hace 10 años, fui ministra regional, lo que aquí sería consejera, en Bélgica, y durante estos últimos 10 años, los partidos han ido creciendo en Europa, y en el grupo en el Parlamento Europeo, hemos pasado de 57 eurodiputados a 74. Así que he podido ver la evolución y la progresión en todos los niveles de poder, y con ello he extraído algunas lecciones. So, I remember that in the 80s, the Greens were seen as utopian intellectuals who were friends of nature and birds, but we were able to demonstrate that the Greens were not only a party with ideas, but also we could manage, act, and also bring change when it comes to get things done. a party a party also able to collaborate with NGOs and citizens, but could also deal with the administrations and discuss with economical and industrial sector. in the 80s, economic and industrial sectors. of course, after many victories and participations in government, we have sometimes lost the following elections because also managing is also about compromising and accepting the idea of not accomplishing 100% of your program and it's certainly a disappointing point for the voters. And we observe that many of our voters don't forgive us for some of our step-backs. Our electorate is more demanding than the other party's electorate. Of course, after many of these victories and the participation in the government, we have lost the elections immediately after because the administration is supposed to have to get to compromises and assume that we are not going to get 100% of our program, which certainly deceives those voters and many of those voters do not forgive some of the things that we are leaving behind. Nuestro electorate es más exigente que el de otros partidos. A positive aspect is really that we observe that the elected Greens are usually seen as very professional, they study their cases deeply, they are on the field and they get a lot of citizens' contacts. Una cosa buena es que a los cargos verdes normalmente se nos considera muy profesionales, son personas que estudian sus temas con profundidad, están en el terreno y tienen muchos contactos con la ciudadanía. pero algo muy difícil en muchos países es que las administraciones han sido politizadas y los Greens han siempre recusado hacer lo que podemos llamar cronismo, sí, la política de la Francia, y tenemos solo un poco de conexión con la administración. y es bueno de esa manera y tenemos que construir una relación transparente con esta administración. algo, sin embargo, que ha sido muy difícil en muchos países es que las administraciones públicas se han ido politizando en muchos de estos países y los verdes nos hemos ido negando a utilizar el nepotismo o la política de amigos. Tenemos escasas conexiones con la administración y eso es bueno porque necesitamos construir una relación transparente con ellos. Pero he visto que en los últimos 10 años nuestra sociedad ha cambiado y las principales prioridades también. Algunas de ellas están conectadas con los Greens, los temas del cambio climático, la biodiversidad, la economía circular, las energías renovables son probablemente las que han evolucionado en las últimas décadas. Para darles un ejemplo, mi primera participación en la Copa climática fue en 2004 en Buenos Aires. Solo 1,000 personas en la conferencia más importante climática en el mundo. Y 90% de estas personas eran representantes o representantes o oficiales públicos. Hoy, casi más de 20,000 personas participaron en la Copa con muchos NGOs y expertos. Y también el movimiento joven climático es muy fuerte. Los jóvenes no comprometen y tienen el derecho de ser como es su futuro. pero en estos últimos 10 años he visto que nuestra sociedad ha cambiado y con ella las prioridades en ella. Algunos de estos temas están muy vinculados a nosotros como por ejemplo el cambio climático, la biodiversidad, la economía circular que son o las energías renovables que son algunos de los temas que más han crecido puede ser en esta última década. Os voy a dar un ejemplo. La primera vez que participé en una COP fue en 2004 en Buenos Aires y éramos solo mil personas en la conferencia del clima más importante del mundo. De esas mil personas el 90% eran o representantes políticos o representantes de las administraciones públicas. ahora mismo hoy en día casi 20.000 personas están participando o van a participar en la COP con muchas ONGs que son y con expertos. Hay que decir también que el movimiento de la juventud por el clima es muy potente hoy en día y que son un movimiento que no se compromete o sea que no llega a compromisos tienen el derecho de ser así de exigentes porque se trata de su futuro. Sí. Y si tuvimos la green es también porque ahora hay una mayor atención sobre los problemas ambientales también podemos decir que como pudimos demostrar cómo relacionados los problemas ambientales son con los problemas sociales y económicos y estamos más hurtos que nunca y esta crisis también es una una crisis social que preocupa a cualquier ministro y el gobierno y no solo el tema climático las preguntas son también relacionadas a los problemas climáticos y hoy nadie está sorprendido de que Europa esté trabajando en el acuerdo verde y un plan de recuperación que integra los problemas sostenibles y verdes en el acuerdo si hemos tenido una ola verde es también porque ahora hay una hay un mayor conocimiento de los problemas medioambientales de los temas medioambientales podemos decir también que hemos sido capaces de demostrar cómo estos temas ambientales están vinculados a los asuntos sociales y económicos y por eso ahora se nos escucha más que nunca la crisis climática es una crisis social que involucra a cualquier ministerio y a todo el gobierno y no solo al ministro del clima de turno las cuestiones de presupuesto están también vinculadas a los asuntos climáticos y de hecho hoy en día nadie sorprende que Europa esté trabajando en el Green Deal y en un plan de recuperación que integre los temas de sostenibilidad y temas verdes pero 10 años hace fue imposible ni pensar de eso y los Greenes eran realmente los primeros a hablar sobre el Green Deal incluso antes de 2010 llamábamos los primeros para descargar de combustible y energías también los primeros a creer en energías renovables para hablar sobre prevención sobre agua y polución para advocar la nueva movilidad para la reducción del tiempo de trabajo y la igualdad por ejemplo hoy podemos encontrar todos estos puntos en el programa de cualquier partido política Hace 10 años era imposible pensar en que todo esto se fuera a conseguir Los Verdes fuimos los primeros en hablar del Green Deal o del Plan Verde incluso antes de 2010 estábamos llamando al abandono de los combustibles fósiles también de la energía nuclear fuimos los primeros en creer en las energías renovables en hablar de la prevención de residuos hablar también de la contaminación de suelos y del agua o luchar por una nueva movilidad y la reducción del tiempo de trabajo o la igualdad de género por ejemplo hoy en día todos estos temas se pueden encontrar en los programas de todos los partidos políticos pero infelizmente podemos ver muy que es todo sobre limpieza y cuando es hora de actuar y cambiar la economía por ejemplo algunos lobbies empiezan a expresar sus preocupaciones y sucede a influenciar los líderes no importa si son de la izquierda o de la derecha Desafortunadamente podemos ver que a menudo se trata solamente de greenwashing y cuando llega el momento de actuar y cambiar la economía por ejemplo algunos lobbies empiezan a expresar sus preocupaciones y consiguen influir a los líderes políticos independientemente de que sean de izquierdas o de derechas Y finalmente mi último punto para esta intervención en los últimos años también hemos visto victorias green en ciudades de Grenoble en Francia a Bruselas a Dublín a Madrid a Budapest a Zagreb y más en el país también los votos son muy locales feministas no muy locales pero urbanes feministas y progresistas pero es cierto de decir que son parte del medio de la ciudad de la ciudad y también de la ciudad de la ciudad de la ciudad y en conclusión creo que estamos realmente en un punto con algunas importantes elecciones de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Dublín a Madrid, de Budapest a Zagreb, e incluso más en las zonas rurales, los votantes verdes son de una dimensión local, feministas y progresistas, pero también es verdad que son parte de la clase media también. Hablaré de esto más tarde cuando hable de los retos en los próximos años para los verdes, pero quiero terminar diciendo que ahora nos encontramos en un punto crucial con algunas elecciones muy importantes este año y que más tarde veremos cómo podemos construir un espacio verde en Europa y creo que en España estáis muy bien posicionados ahora mismo. Gracias y estoy listo para preguntas y respuestas, por supuesto, y discusiones. Gracias y estoy lista para cualquier pregunta y discusión sobre el tema. Muchas gracias, Eveline. Vamos al segundo bloque, vamos a preguntar otras preguntas y luego vamos a tomar las preguntas para las personas que están viendo el video en YouTube. Vamos ahora a entrar en el segundo bloque y luego vamos recogiendo preguntas que podéis ir dejando en el chat. Gracias a Eveline por su intervención, gracias a Paz por la traducción y hacer posible que llegue a todo el mundo y a todas las personas que nos están siguiendo. Y efectivamente, como decía Eveline, hace diez años nadie se podía imaginar que estuviésemos ahora mismo abordando una recuperación de una crisis en estas condiciones, hablando de unos fondos europeos apostando por la transición ecológica y marcando tan claramente las líneas verdes. Y es gracias en gran medida a los verdes europeos y todo el trabajo que estamos haciendo durante todos estos años. Hemos tenido a Eveline, que nos ha estado contando, y Tomás Weitz, que es también coportavoz del Partido Verde Europeo y es eurodiputado, también ha querido mandarnos un saludo en esta charla que estamos teniendo, así que le vamos a dar paso al video que nos manda. Gracias. Hola amigos de ECO, este es Tomás Weitz speaking, co-chair de la Comunión Europea Green Party. Y yo estoy un poco de sufrido hoy porque en realidad estoy en Cartagena y estamos en Cartagena y estamos en el día de la charla que estaban llena de vehículos y incluso de bulles, que han estado en uno de los internacionales que están llevando, probablemente, a Saudi Arabia, que han tenido un viaje muy difícil, y esto es algo que estoy haciendo en mi rol en la Comunidad de 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 Madrid. Y yo creo que eso es algo que puedes construir, porque es muy mucho el nivel local y las grandes ciudades de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad y los nuevos objetivos, dejamos que os lo dejan. Y también un gran gracias por mantener la vaga progresiva aquí en España, aunque hubo unos momentos difíciles. Mucho de fuerza, mucho suceso, y mucho de buen calentamiento para ustedes y vuestra parte de la Comunidad 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 de la Comunidad. En su labor de eurodiputado está controlando el transporte de animales que se está dando ahora mismo, persiguiendo o controlando los camiones que van cargados de animales en condiciones imposibles para ellos. Y desde allí nos mandaba esta felicitación, reconociendo y felicitándonos por los resultados, animándonos a seguir construyendo desde los resultados locales, estar construyendo y avanzando en esa ola verde y agradeciendo el trabajo que hemos hecho durante estos 10 años por mantener la bandera de los verdes aquí en España y seguir construyendo. Así que gracias por esas palabras, Tomás. Gracias también por todo el trabajo que hacéis, todo el apoyo que nos dais. Lo hemos visto hace unos días con Florén en el Parlamento registrando la petición que hemos llevado a cabo en el Ayuntamiento de Madrid por el control de Madrid central. O sea que la colaboración es continua y agradecemos muchísimo todo este acompañamiento que nos hacen a nuestra labor política. Hablábamos de presente, de cómo hemos llegado hasta aquí, el trabajo que estamos haciendo y nos gustaba también poder hablar un poco del futuro, de cómo abordar los próximos años, cuál es la diferencia, nuestra presencia, nuestro trabajo continuo en Europa, en España y en nuestras regiones. Y cómo así podemos trabajar y avanzar por consolidar los espacios verdes y por avanzar en los retos que tenemos por delante. Así que para hablar de futuro vamos a empezar primero con Florén. Florén, cuando puedas, conéctate. Ahí estamos. Florén, como decía Evelyn, hace 10 años nadie se creía que pudiésemos estar hablando de lo que estamos hablando ahora, de Green New Deal, de los fondos europeos, de transición verde y ahora es una realidad. Eso es en parte por todo el trabajo que estamos haciendo. Y es verdad que ahora hay quien se agarra un poco a lo verde, a veces como el greenwashing, pero tenemos un reto por delante y es consolidar ese espacio verde, un espacio verde real, con políticas verdes que transformen la realidad, cómo podemos consolidar y ampliar ese espacio verde que ya estamos construyendo y que es fundamental para que en España también podamos hacer políticas transformadoras y que garantizan la vida, la salud y el planeta. Te dejo. Muchas gracias María. Yo creo que ahí tenemos que retomar lo que hablamos en el primer bloque y hacer ahí el vínculo con el futuro. Entonces, las grandes tendencias europeas están y están también en España. Como decíamos, en Madrid lo hemos visto claramente. ¿Cuál es la gran tendencia europea de la ola verde europea? Pues que existen en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Austria, en Suecia, en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, pues existen tres espacios bien diferenciados de las fuerzas transformadoras. Existe el espacio socialdemócrata, representado aquí en España por el PSOE. Existe el espacio postcomunista que tenemos con Melanchon, por ejemplo, en Francia, que tenemos con Die Linke en Alemania y que representa en España Unidas Podemos. Y tenemos el espacio verde, el espacio verde que representan en Francia Europecologie des Verts, que representan en Alemania Die Grünen, que representan en Bélgica Écolo Grun, etcétera, etcétera. Y esto es lo mismo que ha pasado en las últimas elecciones de Madrid, donde hemos visto que en el espacio transformador se encuentran tres fuerzas, tres espacios diferenciados y que suman más justamente siendo diferenciados, porque justamente tienen objetivos, tienen historias y tienen capacidades diferentes, así como también electorados distintos. Un espacio socialdemócrata, un espacio postcomunista y un espacio verde. Y el gran reto que tenemos ahora mismo de cara a los próximos meses, en el próximo ciclo político donde tendremos elecciones autonómicas, elecciones municipales, elecciones generales y terminando por las elecciones europeas en 2024, tenemos este gran reto y esta gran responsabilidad desde Verde Secu de ampliar y consolidar este espacio verde naciente, emergente, que hemos visto en Madrid, que existe también en Brasilia España, que tenemos que extender para que esta ola verde europea y española se haga realmente a todos los niveles estatal y también territoriales. Y esto es, bueno, esta mañana hemos terminado, o estamos a punto de terminar la conferencia política de Verde Secu, donde hemos hablado justamente en los últimos meses de este tema, de cómo hacer para ampliar y consolidar el espacio verde en España. Y ahí, desde Verde Secu, hay un gran consenso. Primero, que el espacio verde diferenciado y autónomo es el camino para los próximos tiempos y para el próximo ciclo político y electoral. Segundo, que este espacio verde ampliado tiene que tener como características básicas tres cosas. Primero, que lo verde, es decir, entendido como transición ecológica, con justicia social, basada en la democracia, los derechos, tiene que ser el elemento central, truncal y diferenciador de este espacio. Es decir, lo verde, dentro de forma ecosocial, de forma transversal. Y que el Partido Verde Europeo sea el referente de este espacio verde. Lo segundo, es que este espacio verde ampliado tiene que tener también y tiene que ser construido de forma cooperativa, de forma estable. Es decir, que más allá de las citas electorales que pueda haber, exista una plataforma de carácter estable donde las diferentes patas de este espacio verde se puedan juntar para causas comunes, cooperativas, campañas y con capacidad de crear un relato común y tener una visión estratégica compartida. Y la tercera pata es una parte electoral. Es decir, que además de tener una plataforma estable, también seamos capaces de trasladarlo al terreno electoral. Terreno electoral como espacio verde, fuerza verde, con la capacidad de estar presente en todos los territorios, teniendo en cuenta, por supuesto, la diversidad territorial y cultural que existe en nuestro Estado. Entonces, esta es la visión que tenemos desde Verde Seco. Es una visión generosa, es una visión con ilusión y es una visión donde sabemos, primero, que Verde Seco jugamos un papel fundamental, un papel motor, que a través de nuestra pertenencia a los verdes europeos legitimamos este espacio verde, pero lo segundo también, desde la confianza de este papel que nos toca jugar, también jugamos con humildad porque sabemos que este espacio verde hay que abrirlo y compartirlo con otras fuerzas políticas que están dispuestas a jugar con estas características que hemos comentado y básicamente tener lo verde como elemento central y tener al Partido Verde Europeo y a los verdes en el Parlamento Europeo como referente continental. Entonces, ahí son y es la línea que vamos a seguir en el próximo ciclo electoral y, por supuesto, lo haremos también teniendo en cuenta, basándonos primero en la experiencia de los diez últimos años, de todas las semillas que hemos sembrado y, por otro lado, también en todo el trabajo que venimos realizando con ya nuestros socios que tenemos en el Congreso, donde tenemos la coalición Más País Verde Seco, donde hemos conseguido en el trabajo conjunto poner encima de la mesa cosas tan importantes como la reducción de la jornada laboral de 32 horas, en la salud mental, por ejemplo, donde hemos sido realmente la oposición verde y propositiva para la ley de cambio climático, que se ha quedado muy corta e insuficiente y nosotros hemos puesto encima de la mesa la ambición climática. También trabajamos en el Congreso y también directamente en el País Valenciano con nuestros socios de compromiso y ahí es importante estas alianzas, tanto a nivel federal como a nivel territorial o, como hemos visto, con la coalición de Más Madrid Verde Seco Madrid en Madrid, pues que es necesario juntar, ampliar, consolidar este espacio verde común a favor de causas comunes. Y esto es el objetivo, esto es la hoja de luta que goza de un gran consenso interno en EQUO y que tenemos el honor, la voluntad de liderar desde Verde Seco y de proponer a nuestros socios. En este sentido, contamos, por supuesto, y necesitamos el apoyo de los verdes europeos, que de hecho hoy estamos viendo, y quiero agradecer una vez más a Ska, a Tomás, a Evelyn, su presencia, no solo hoy, en este día tan especial para nosotros y para el Espacio Verde, sino también, pues en Evelyn, en concreto, su entrega y su presencia en Madrid, porque ha ayudado muchísimo en la campaña y a definir este Espacio Verde que ha sido y ha terminado primera fuerza de oposición en la capital del reino. Entonces, hay, deciros, que yo creo que hay una gran ilusión en esta nueva fase en la que entra Verde Seco, hay una gran voluntad de trabajo cooperativo de abrir, de ampliar y de consolidar el Espacio Verde y haremos lo máximo para conseguirlo y vemos realmente que se abre una ventana de oportunidad para la Verde en España que tenemos que coger. Es el momento verde y es el momento de izar bien alto la bandera verde. Muchísimas gracias, Floren. Pues Inés, ¿puedes ir conectándote? ¿Hoy? ¿Hala? ¿Sí? Sí. Bienvenida de nuevo. Efectivamente, ¿no? Hace diez años sabíamos, ¿no? El objetivo que perseguíamos y diez años después estamos construyendo este Espacio Verde. Flore nos está hablando de algunas de las claves para construir y consolidar este... seguir consolidando este Espacio Verde, pero tenemos muchísimo por hacer. Así que me gustaría preguntarte, pensando y mirando al futuro, mirando dentro de diez años, ¿no? ¿Cómo nos ves o cómo nos vemos dentro de diez años y qué cosas nos quedan por hacer? ¿Qué cosas tenemos que hacer o tenemos el reto de hacer en estos diez años para transformar nuestro país? Para ti, el tiempo. Gracias, María. Bueno, yo creo que hay un primer elemento que es claro. Lo planteaba Florent y lo tenemos que tener en la cabeza claramente. Lo primero que tenemos que hacer es consolidar el Espacio Verde. ¿Por qué? Porque hay que dar una respuesta clara, firme y rápida a la emergencia climática y a la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué hay que cambiar el modelo económico y el modelo productivo? Porque en este momento la transición significa, la transición ecológica significa ese cambio de modelo y también significa que hay que mirar y hay que ver la propiedad, el uso, la distribución de los recursos en un planeta finito y con recursos finitos. Por tanto, esa es la contradicción de nuestro siglo. Esa es la gran contradicción del siglo XXI. Por eso reivindicamos un espacio verde, un espacio verde propio, capaz de entenderse con todas las fuerzas de nuestro entorno y de las izquierdas. Pero creemos que es imprescindible, como planteaba Florent, un espacio verde que tenga el horizonte. Claro, como me preguntabas, María, primero, aumentar la ambición climática. Los lobbies y las presiones han sido demasiado visibles y la ley de cambio climático tiene poca ambición. Ahora, en su aplicación, hemos de pelear por incrementar la ambición climática. En segundo lugar, porque nos tenemos que dedicar desde esa perspectiva de cambio de modelo de transición ecológica, nos tenemos que preocupar por lo que de verdad importa, la oportunidad que significan los fondos europeos para mejorar la vida de la gente, luchar contra la pobreza energética, para la redistribución de trabajo, para la salud mental, para el acompañamiento de esta transición y ese cambio. Eso es de una enorme importancia y por eso esos son nuestros retos en ese momento. Todavía tenemos en el horizonte, como bien sabéis, pues todo el debate sobre la ley de movilidad, el debate sobre la ley de residuos, el que hemos tenido sobre la ley de cambio climático, el que viene de la formación profesional. Entonces, todos esos bloques normativos, nosotros les tenemos que dar una coherencia y un hilo conductor situándolo en la transición ecológica y en el cambio de modelo productivo y en la redistribución, uso y democratización de los recursos en nuestro país, de los recursos naturales y los recursos necesarios en nuestro país y fuera de nuestro país. Por eso, es muy importante, como decía Flore, como decía Evelyn, para nosotros es fundamental, la red europea es fundamental, la relación y la ola verde europea para consolidar lo que para nosotros ha sido un trabajo, una constante y hemos puesto el foco en lo local para desde lo local tener una visión integral de todos los cambios que son imprescindibles, pues para nosotros es muy importante tener la referencia en los partidos verdes europeos y poder tener una referencia y relaciones. Y yo termino porque insisto, lo ha dicho Flore, pero insisto en la importancia de consolidar el espacio verde. No nos podemos permitir con toda la colaboración del mundo a los espacios existentes de la socialdemocracia o del poscomunismo, no nos podemos permitir que otra vez quede difuminado o confuso el objetivo principal y la contradicción principal de este siglo XXI, que nosotros, que la lucha contra el cambio climático, los recursos y que nosotros, que la transformación del modelo económico y productivo y centrándonos en los cuidados en los que de verdad importa a la gente. Como decía Flore, en el Parlamento hemos trabajado por entender que a dónde nos dirigimos requiere el reparto del tiempo de trabajo, la disminución del tiempo de trabajo, nuestra fragilidad que hemos visto con la pandemia requiere pensar en la salud mental, en la salud colectiva y que toda nuestra experiencia pues requiere que fijemos nuestra atención, bueno, por la pobreza energética, la renaturalización de los espacios, el cuidado de la biodiversidad, es decir, requiere que pongamos en el centro de forma integral la lucha por la vida y por el cuidado del planeta y eso se hace desde un espacio verde, desde un espacio claramente colaborativo pero diferenciado y creo que este tiene que ser en este momento nuestro principal objetivo. Gracias. Gracias, Inés. Cámara y micro, porfa, apágalos. Pues, Inés, pasamos a Evelyn. Evelyn, thank you. I was asking Inés how does she see us in 10 years and what do we need to do in the next 10 years and I would like to ask you the same because she was talking about that in Spain we need to consolidate the green space. We are working on it but we need to consolidate it and we really need to focus on what is really important and the things that really affect on people's lives. This is the way greens work and I would like to ask you the same. How do you see us in 10 years and what do we need to do during the next 10 years so we can look back in 10 years and say wow what a journey so please thank you Maria first I think and I was there that the election in the region of Madrid were very important and that it has shown that a green inclusive feminist and social narrative can become also the main opposing political force and it also demonstrates that an alliance with a partner here it was with Mass Madrid can work if the partner is sharing of course a large part of our program but if also there is a correct attitude between the partners and also a respect among each other Paz thank you Maria first I want to talk about the elections in Madrid have been very important and have demonstrated that a green inclusive feminist and social can become the main force of opposition also show that the alliances with partners can work and in fact work if the partners share a large part of the program but if there is a correct attitude and mutual respect respect Yes and we could see also that this is working in many other countries maybe mainly in the southern and eastern part of Europe to work with partners and this shows that there is a wider space for green narrative as other progressive or left forces got that those environmental issues are also social and economical one for the moment the radical left in many European countries and we can go from Belgium to Spain basis their narrative much more on the personality than on the project we have the example of Pablo in Spain or Varoufakis in Greece even you don't know him but Edible in Belgium and I think that the green parties rely much more on the collective project even if it's also important to have strong characters who carry them we have seen that this works in other countries europe especially in the South and East of Europe this also shows that there space more wide for the green as other forces progressistas and left understand that the issues medio ambiental are social and economic the moment the radical in many countries europe we can go from Belgium to Spain basa more its discourse on a personal that in the project we have examples like Pablo Iglesias in Spain but also Varoufakis in Greece or leaders of the radical in Bélgica this está mientras que para los partidos verdes se fundamenta mucho más en un proyecto colectivo aunque también sea importante tener referentes fuertes que lleven a cabo estos proyectos Okay, but the real challenge is to be a real alternative for citizens and also a party that gives solutions to environmental but also to social questions. But it goes also with a party that can make people dream. We need also to ensure that citizens who get disappointed by traditional parties decide to trust us instead of populist narrative from the far right. El reto pasa por ser una alternativa real para la ciudadanía. Un partido que aporte soluciones a las cuestiones medioambientales y sociales, pero también un partido que sea capaz de hacer soñar a la gente. Tenemos que asegurarnos de que la ciudadanía desencantada con los partidos tradicionales decida confiar en nosotros y no en el discurso populista de la extrema derecha. And one of the biggest challenges for Green Party, such as ECHO, is the same one that the Green Party have faced a few years ago. It's how we turn sympathy into a vote. And this has always been and still is a big problem for the Greens, as we are often a first choice in the polls, but a second choice when it comes to vote. Because the voters find us nice, but don't always have trust in our management skills. And so you have to be able to show that the Greens are able to govern and can do things well once they came in power. You have also to be able to bring a positive narrative around the Green successes when they happen. It can happen at the local, at the regional, national, or also at the European level. One of the biggest challenges for Green Party is the same challenge that other green parties have already faced some years ago, which is how to make that sympathy becomes a vote. This has always been, and continues to be, in fact, a big problem for the Greens, because we are, at the time, the first option in the polls, but the second option in the polls, at the time of the vote. It is to say, we are good at the voters, but they don't always trust in our capacity to administrate. And now, the last part is the role of the European Green Party and what we can do, together. So, our European Green Party is able to give all the tools needed to your party in order to occupy the political space. It's also possible to multiply collaborations together, even also together with parties like Mas Pais and Komu. And it's for the organization of public events, for workshop also. We, you can also use, of course, or different network and by keeping also regular contact with all MEPs, by keeping regular contact also with the Greens in any other European countries. So, provoking some exchange, exchanging with other also elected officials, especially at the local level, thanks to our new local council platform, but also within the Mediterranean network. And finally, regarding the role of the European Green Party, the European Green Party can collaborate with EQUO and provide the necessary tools to advance in the political space. Also, it's possible to multiply the collaboration together, not only with EQUO, but also with parties within the space, as well as Mas Pais or Komu. and for things like organization of events, workshops, workshops and other topics. Also, EQUO can also use the networks of the European Green Party, as well as maintaining a regular contact with the Greens, as well as maintaining regular contact with the Greens in other European countries, and even having intercambios with public positions, especially at the local level, thanks to the new platform that we have created by local councillors, local councilors, and also within the Mediterranean network, the European Green Party. And we have also reinforced our communication units, especially on social media. We are always ready to relay your battles and your actions. We are ready also to come to the field with Vula Tsetzi, who is also in the committee with me, and we are following the southern countries. But also, you see Thomas Sowet can also be helpful in some of your requests. And not only, I insist, not only for conference or intervention, but also to support you in some concrete and specific actions with some media impacts. We have also reinforced our communication units, especially on social networks. We are always ready to replicate your battles and actions, or even to come to the field. Well, with my colleague in the committee, Vula Tsetzi, we are both responsible for following the state of the South. And also, the co-president Thomas Weitz can also be of great help, as you have seen in some of your requests. And, I insist, it is not only to participate in conferences or interventions in acts, but also to support you in specific and specific actions in the media. Yes, and you know that we have made our support to the southern and eastern countries as our main priority. And for the moment, there are already some successes. Last week, we've got one more MP in Cyprus. The mayor of Milan, who has recently joined us. We've got a brand new green mayor in Zagreb, and obviously a victory in Madrid. So, we are also starting to work on the research with you in order to identify better your electorate, which will allow to get a better targeted campaign. And finally, we hope that it will be decided at the July EGP committee to organize also a mayor conference with our mayors and local consular and regional MPs in February 2022. And finally, we hope also that other good results in France, Germany, Hungary may also have repercussions on other countries like Spain. So, you see that there are many opportunities with the aim to gain Spanish Green MEPs in the European elections in three years. You know, you know, we have done the support of the green parties in the south and the east of Europe, our main priority for this moment. We have already achieved some success. We have achieved a new candidate in Chipre. The mayor of Milan has joined us recently. We have chosen a new candidate in Zagreb. and we have obviously the victory in Madrid. We are also starting to work on an investigation with you, to be able to identify better the electorate and so, to be able to elaborate a lot more campaigns. Finally, we hope that we will have to decide on the committee of Europe Europe in July. We hope to organize a great conference with our alcaldes, concejales and regional candidates in February 2022. And finally, we hope to have good results in other countries like France, Germany and Hungary, and that that also can have a positive impact on other countries like Spain. So, as you can see, we are in a moment with many opportunities and, in fact, we are sure that in the next election, we will be able to have eurodiputados verdes elected by Spain. So, thank you very much. Thank you, Evelyn. I'm going to please keep the camera on. Ines y Florent, por favor, encender también la cámara. Así en este bloque tenemos la cámara los cuatro encendidos y yo puedo ir trasladando preguntas. Now I'm going to take the questions for the people who is watching YouTube, Evelyn, and I will give you the question to each of you to answer, okay? Os voy a ir trasladando a cada uno algunas de las preguntas que nos han ido pasando. Algunas vienen especificadas a la persona, otras vienen general, así que me vais a permitir, como moderadora, que os haga yo un reparto si no está completamente especificado. Evelyn, I have the first question for you. George is asking that if there is no self-criticism, because he says it seems the extreme right is entering the working-class neighbourhoods with force, and he's not sure that the message and the action that we are developing is being accepted by a good part of society. So he's asking if there is some self-criticism and how to work with this extreme right that is entering with force working-class neighbourhoods around Europe. I'm going to ask a question in Spanish so everybody knows what you are asking. George pregunta si no hay ninguna autocrítica, porque la ultraderecha está andando con fuerza en muchos barrios obreros, y quizás el mensaje y el trabajo que estamos haciendo no está siendo aceptado por parte de la sociedad, y en qué medida esto se está dando en Europa, a lo largo de Europa. Evelyn conoce bien la realidad en Europa, y que nos cuente un poco más. Evelyn, cuando estás listo. Evelyn, al menos que sea muy complejo, y probablemente si tenemos la solución hoy, no tenemos la solución. Y también resultante el mensaje diferente de país por país. Si veo en mi país, la derecha está trabajando muy en el norte, pero absolutamente no en el norte. Así que no tengo una solución global o respeto contra eso. Y creo que lo mejor que hacer es mostrar que cuando estamos manejando en algunos países, podemos hacer la diferencia. Cuando mostramos que en algunos países la derecha está muy relacionada con la zona corrupta, podemos mostrar eso también. Cuando podemos destruir la lenguaje populista que tienen, podemos hacer eso también. Pero no hay solo una respuesta. Es una respuesta global. Pero no quiero, y no creo que es una buena solución, que estamos completamente enfocados en responder a la derecha. Tenemos que hacer nuestro trabajo, y también tenemos que enfocarnos en algunos electorales. Y por eso creo que es útil hacer esta investigación sobre los electorales potenciales que podemos tener en España. Es una pregunta muy difícil y probablemente, si fuéramos a tener una respuesta, no tendríamos la solución ni hoy ni una solución concreta, porque la situación cambia mucho de país a país e incluso dentro de un país como Bélgica. podemos ver cómo la extrema derecha está creciendo en el norte, teniendo éxito en el norte, pero absolutamente ningún éxito en el sur. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es demostrar que los verdes somos capaces de marcar la diferencia y hacer cosas cuando llegamos al poder y esforzarnos en esas cosas que nos diferencian. También en aquellos casos en los que en algunos países la extrema derecha está muy vinculada a la corrupción, tenemos que expresar ese vínculo entre la extrema derecha y la corrupción, y por supuesto intentar destruir el lenguaje populista. Pero no hay una respuesta y no creo que sea una estrategia buena la de centrarnos únicamente en la extrema derecha. Es más, yo considero que lo que deberíamos hacer sería centrarnos en electorados concretos y en cómo podemos dirigirnos a ese electorado. Y es por lo que creo que esta investigación o sondeo sobre el electorado que queremos hacer con España va a ser importante para poder trabajar en este tema. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Paz. Para Inés tenemos una pregunta de Loic. Loic fue el coprotavoz en EQUO, le mandamos un abrazo. Él nos habla, nos pregunta, nos dice que el votante verde es un votante urbano, y que cómo podemos llegar a la zona rural, al votante rural. Inés, te dejo el reto. Bueno, yo creo que efectivamente todo como que un relato y un mensaje y unas actuaciones que han sido clave y que se han comprendido en el ámbito local tienen mucho que ver con ámbitos de las ciudades. Y, por tanto, lo primero que en mi criterio hace falta es tener un diagnóstico y un análisis de todo asociado a la transición ecológica y a los fondos europeos de todas las posibilidades, modos, reivindicaciones de desarrollo de lo que se ha venido a denominar España vaciada. En cualquiera de los casos hay que poner sobre la mesa que no es de ahora, sino durante años, se ha dejado caer las comunicaciones con el mundo rural. Es decir, se prefirió la inversión en AVE, se prefirió el traslado de mercancías por carretera dejando caer el ferrocarril, se prefirió dejar caer las estaciones de ferrocarril, y la falta de comunicación es evidentemente una cuestión muy seria. Luego hay que vincular todo el desarrollo, el futuro de la PAC, desarrollo de conversión, la agricultura ecológica, los cambios. Lo que tenemos que hacer, en mi criterio, es como que todo el relato y las actuaciones que hemos desarrollado y que se han entendido muy bien dentro del espacio verde en ámbitos más de ciudades, tenemos la misma capacidad, posibilidad e ideas para trasladarlas también en el ámbito rural. Lo primero que yo diría es la comunicación, los servicios, el acceso a los servicios, las distancias. España no es un país tan difícil para que no tengas una comunicación inmediata, para que no puedas recuperar servicios y crear empleo, para que no desmanteles todos los servicios, haciendo cada vez más difícil el trabajo o vivir en una zona rural. Y, por último, y muy importante, tenemos que configurar, y lo tenemos, por ejemplo, en Valencia, hemos trabajado y estamos trabajando mucho desde el Congreso y con colectivos importantes, como puede ser viable un modelo de agricultura respetuoso y sostenible y como puede ser un modelo también de ganadería respetuoso y sostenible y todo ello vinculado también a la necesidad de la cercanía en la producción, la alimentación, etcétera, etcétera. Es decir, que todas las ideas que quizás, y haciendo autocrítica, tenemos un poco claras, pero no perfectamente tan situadas como el discurso urbano, hay que ordenarlo, trabajar con las asociaciones, trabajar con la gente, trabajar con la gente que está muy innovando o poniendo propuestas muy importantes sobre la mesa y darle ahora un nuevo impulso, diría. Muchas gracias, gracias Inés. Pues tengo una pregunta para Floren. Floren pregunta a Andreas ¿Qué está haciendo Verde Secu dentro del partido para evitar una nueva fragmentación? Bueno, él valora que ha sido una norma histórica dentro de los partidos verdes en España y qué estamos haciendo para evitar que eso suceda. Así que, te dejo con ello. Gracias, gracias, María. Una pregunta de Andreas sobre esto. Yo no hablaría en un momento de fragmentación. Lo que hay es una clarificación. Es una clarificación sobre los espacios, principalmente. Lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? En donde una minoría de eco se ha ido después de las elecciones europeas y, sobre todo, porque no quería aceptar el resultado ampliamente mayoritario dentro del partido de unas nuevas alianzas que, de hecho, hoy están dando sus frutos, ¿no? Esta alianza en 2019 con más países. Entonces, una minoría de partido ha decidido, de forma un poco extraña, ¿no? Porque, cambiando de discurso en diez años, pero bueno, totalmente legítima, lo respetamos, han decidido bifurcar hacia otro espacio político pensando que es mejor una sectorial ambientalista dentro de un espacio poscomunista. Es plenamente legítimo, pero es una decisión de clarificación del espacio, ¿no? De fragmentación, simplemente, que al igual que pasa en otros países europeos, por ejemplo, donde Meranzón tiene algunas personas que prefieren trabajar en algunos temas ambientalistas con el espacio anticamontialista suyo, como otros que prefieren hacerlo con Die Linke en Alemania, pues esto es totalmente lógico. Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas y colectivos que trabajamos en ecología política en Europa, con el Partido Europeo, con los verdes en el Parlamento Europeo, hemos decidido y vemos claramente que hay una ola verde para un espacio verde propio. Entonces, esta clarificación es buena, es sana, diría incluso, porque es bueno que estemos cada uno donde queramos estar y, además, nos respetamos, es decir, que el espacio socialdemócrata respete al espacio poscomunista, que el espacio poscomunista respete al espacio verde y hay que, al mismo tiempo, que nosotros también sepamos respetar a los espacios, otros espacios y, además, no solamente respetar, pero también ser capaces de llegar a acuerdos cuando no son necesarios. Es decir, yo creo que es una cosa que dijimos en Madrid, sobre las elecciones. Si hubiéramos tenido una mayoría entre PSOE, Unidad Podemos y la primera fuerza de oposición, que es Madrid Verde Secund Madrid, por supuesto que habríamos llegado a acuerdos para poder conformar gobierno. Entonces, tenemos que tener las cosas claras. Una cosa son los espacios que van a las elecciones con sus ideas claras, teniendo un imaginario muy bien enclado en la sociedad y, luego, la capacidad también de formar, después de las elecciones, unas alianzas para tener mayorías parlamentarias. Y, solamente para terminar sobre esta idea, pues ahora estamos terminando la conferencia política de ECUO y tenemos un texto al 100% consensuado. Vamos, yo creo que no conozco a ningún partido ahora mismo en el espacio político, pues el que haya, pero yo no lo conozco, que tenga esta capacidad de guiar dos meses de debate a un texto al 100% consensuado. Porque hemos sido capaces, justamente, de poner en marcha, aplicarnos estas prácticas de democracia interna, de búsqueda de consenso, además con las ideas muy claras. Entonces, para mí, estamos en un momento de clarificación, donde el espacio verde diferenciado se está construyendo y afirmando como tal, sin ningún tipo de complejos. Gracias, Floren. Tengo una pregunta para Evelyn. Evelyn, I have a question for you. We have people from around Spain, and Alphonse, he's from Valencia, and he's telling you, in Valencia, we are very excited about our second agroecological transition plan. And we are concerned that agrochemical lobbies will lower the European Green Deal's objective. How can we push? And, well, I think you have a lot of experience, and maybe you can tell him a few things, so how they can work. Yeah, first, hello to our friends from Valencia, because I know that you have also a green partner as mayor, and maybe that I hope we can organize also an event in Valencia, because I think it's also a very important city to show that we can also change something in a city with someone green who is as mayor, so that's the first thing. And on this question of agriculture, you know that my co-chair, Thomas Waits, it's really his topic on this question. And he's following all the questions of the PAC, and also the link with the Green Deal. And unfortunately, it's what all Greens in the European Parliament are denouncing, is that on one side you have the Green Deal, and with all green wishes and text, and on the other side we have this PAC, who is for the moment absolutely not green. And that's really a problem, because if we want a real Green Deal, a real also recovery plan, who is sustainable, we have to see all of that globally. And that's not the case for the moment. And so maybe that I can have, because I'm really not an expert on agriculture, but maybe if he can detail what really he want, maybe I can make the link with Thomas in the European Parliament, so we can make the transition and show what relation we can have between his city and what we are doing in the European Parliament on this question of agriculture, if I understand well what he wants. What's the first thing I want to do is welcome to our friends of Valencia. I know that you have a Green Deal. I hope that we can do soon an event in Valencia, because it's a city in which we can demonstrate that things can change with the Green Deal. I know that when we talk about agriculture, but when we talk about agriculture, you know that the topic is more about Thomas White. It's really his topic, along with the PAC and the Green Deal in the European Union. And what we are denunciating our colleagues in the European Parliament is the great differences that there are between the great proposals of Green Deal, the Green Deal, the Green Deal, and the concrete policies, such as the PAC, which, in fact, is not for anything a green policy, tal as it is being negotiated now. This is a great problem, because, in fact, if we really wanted to advance or if we want to advance or if we want to advance or if we want to advance to this Green Deal or a reconstruction of Europe that is sustainable, this would have to be seen a global level in all the politics, and this is not the case. Now, well, the issue of agriculture is not my issue, I'm not an expert, but what I can do is put in contact with Thomas at the European level and see how we can establish a relationship between what is happening at the local level and the things that are happening at the European level. Sorry, Maria, for your member from Valencia. I want to know if he is interested also in urban agriculture, because it's in the city. I think it can be also one of the important subjects in the event that we want to organize also on cities and green cities. And we have many examples also in Europe and also we have here in Brussels that's a proposition. I also want to know if the question is more focused on urban agriculture because this topic is one of the topics we are working on in our event about politics, about green cities. and there are many examples of things that are being done. We have examples in many countries, even in Bélgica, and if it's more urban, we also have many topics and proposals to make. Thank you very much, Evelyn. Thank you, Evelyn. I have three more questions. One for Inés. Inés. Second for Florian. And the last one for you. And then we'll finish. Okay? Mm-hmm. Vale. Inés, nos pregunta Sergio si creemos, si crees realmente que la Sociedad Española asocia los resultados de Madrid a la ola verde, ¿no? De la misma manera que pasa con los resultados de los verdes en Europa, si crees que están claramente identificados. Bueno, creo que sí, y voy a dar la razón, porque no se parte de cero. Esto no es solo una opción táctica electoral. O sea, en Madrid, precisamente, que es por lo que me pregunta la identificación. La identificación empezó con muchas luchas anteriores, con todo, con cuatro años donde poner desde nuestra parte, en mi concejalía, concretamente, poner la sostenibilidad y la ciudad sostenible en el eje principal del debate y conseguirlo. Porque que ahora mismo estén las organizaciones ecologistas sociales y vecinales mañana en una manifestación en bici para defender la zona de bajas emisiones o la manifestación que hubo en su momento o las miles de reclamaciones que están poniendo las asociaciones en los propios resultados, significa que lo principal, es decir, el entendimiento de la sostenibilidad en las ciudades, de la lucha contra la contaminación, del cambio climático y las cosas que hay que hacer vienen de antes. Ya hay un trabajo hecho. Que luego se culmina con todo lo que hemos ido trabajando y con los mensajes principales que se han puesto en la campaña electoral. Pero nuestra gran aportación, en este caso, creo que ha sido como que es un debate muy conocido a nivel madrileño y a nivel nacional. Es decir, está en el centro del debate político y esa es un gran cambio. Entonces, en mi criterio, por eso sí que se identifica que lo que representa más Madrid, Verdes Eco, Madrid es claramente unas políticas vinculadas a la lucha contra el cambio climático, la emergencia climática, el cambio de modelo, etcétera, etcétera. Ahora, las elecciones fueron el 4 de mayo. Si lo que me pregunta es cómo podemos hacer de eso una red mucho más potente y más importante en el conjunto del país, pues efectivamente tendremos que seguir trabajando e insistiendo en ello. Pero precisamente hoy en la conferencia política se dicen muchas cosas y yo sí creo que hay una, primero una gran, o sea, yo creo que es un momento excepcional. Yo creo que la gente identifica que el reto de nuestro siglo es la lucha contra el cambio climático, las condiciones de vida, el cuidado del planeta y asociado a su propia vida. Y eso permite que se asocie a la ola verde en un momento electoral, pero también a las transformaciones absolutamente y a los cambios absolutamente necesarios que hay que hacer. Hay cantidad, o sea, yo no sé si lo habéis visto, pero hay cantidad de editoriales, hay cantidad de reflexiones sobre lo que el Partido Popular ha querido hacer o quiere hacer, cargándose en parte, cargándose en parte lo que hizo el anterior gobierno, apelando a la salud, a la sostenibilidad, eso es un paso muy importante. Eso es ola verde, para mí. Para mí ola verde no es una cuestión solo de un, digamos, de un mensaje de marketing, no, no. Ola verde es que hemos ido poco a poco, poco a poco, creando las condiciones para que se identifique como un tema vital para la salud de la gente y que pone en primer lugar de sus preocupaciones. Muchas gracias, Inés. Para Floren, tengo una pregunta de Rafael. Nos escribe, dice, debemos aspirar a que se respalde electoralmente un modelo de decrecimiento consumista en sectores sucios. ¿Cómo construir el nuevo modelo económico transformado sin crear una posición social? Sí, no, es una pregunta totalmente normal, porque estamos ante un gran cambio, ¿no? Un gran cambio a nivel productivo, a nivel de consumo y también a nivel de forma de vivir. Con lo cual hay que pensar realmente cómo hacer, no solamente en el contenido, sino también en la comunicación. Es decir, cómo se comunica. Y ahí es fundamental, primero, recordar que cuando decimos que, por un lado, tenemos que decrecer, tenemos que decrecer sobre todo en los sectores insostenibles, que son los sectores que tenemos que apuntar. Son sectores que, por una razón u otra, no se sostienen de cara al futuro, porque los recursos del planeta son finitos, porque son injustos, porque crean también malestar en otros países. Ojo, también, aquí podemos hablar de toda la producción de armas en nuestro país. Entonces, ahí es importante decir con claridad que hay sectores que no tienen cabida, como tal, en un mundo de transición ecológica con justicia social. Pero a la vez que hemos dicho esto, tenemos que indicar que hay mucho más sectores, los llamados sectores verdes, que son buenos para las personas, que son buenos para el medio ambiente, y que son los sectores que tienen que crecer y ampliarse de cara al futuro. Y que la buena noticia de todo esto es que hay mucho más empleos en los sectores verdes que en los sectores llamados marrones. Muchos más, muchos más en empleos netos. Eso ya lo calculamos cuando nos presentamos a las elecciones en 2019, entre Verdes y Más País, hicimos el programa, y lo calculamos, es decir, en todos los sectores verdes de energía renovable, agricultura ecológica, movilidad sostenible, residuos, economía de cuidados, hemos calculado que podíamos crear al año centenares de miles de empleos netos, si realmente tuviéramos una política valiente en términos de transición ecológica con justicia social. Entonces, esto es el contenido, pero también en la comunicación estamos viendo que tenemos que construir un relato en positivo. Es decir, que la ecología no castiga. La ecología da esperanza para un nuevo mundo. Un mundo donde estemos mejor, donde vivamos mejor, donde tengamos mejores capacidades, donde estemos capaces de dar empleo a las personas de calidad y además empleo que respeta al mismo tiempo el planeta. O sea, que somos una fuerza de propuesta en positivo. Y donde todas las zonas donde se ha hecho, donde se ha puesto en marcha, realmente se está viendo que esta propuesta de transición ecología con justicia social es esperanzadora y funciona. Responde a las necesidades básicas de las personas, siempre dentro de los límites del planeta. Y esto es la vía y esto es la respuesta que tenemos que aportar desde Verde Secure y el espacio verde. Muchas gracias, Florent. Me he dicho aquí que hay un poco más de luz para la última pregunta. The last question, Evelyn, is for you. George is asking that if we are not able to give an economic and personal future for these people, the green space will only generate rejection and not a future of hope in people. Do you think that our green space has to give that economic and personal future for those that are excluded and how can we do that? Sorry, because it was a little bit difficult, the question to answer. Yes, I try to understand what he wants. That's the problem of the virtual exercise, because if we are physically, maybe we can speak more and understand better what he wants. Do you want me to repeat it? No, no, I give an answer. Maybe it's not the right one, but I try. I think it will be. No, it's only to show that we have answer. And I can give a very, very personal example on this question of create some employment for people, for example, who are outside of the circle of job. And so we have to create jobs and different jobs. I made, and there are some other greens in other countries who did it also. I had a program that was called the Alliance between Environment and Employment. and it's create jobs in very specific sectors. And we did it in the sector of water, of waste, and of sustainable food, and in construction. But it was also to create jobs for people from the region of Brussels. Not that we exclude the others, but we have a very high unemployment. And so we focus on those people. It can be young people, as it can be people also over 50, who have some experience, but they don't find some place. And it was also a platform with not only economic sector, but also with education, with the schools, with confederation of construction. And so it was really a great platform, also not only to create jobs, but also to create some new training sections for people. And that works. That works because we really focus on some part of the population and also on some specific sectors. And so we can create this job. And it was a job that we need, really. And also for environmental, yes, for sustainability, it was really very necessary to work on this question of water, waste, and sustainable food. So I hope that I can give him some more details, but I want to show that it's possible. Thank you very much, Evelyn. And thank you very much for being here with us today. It was an honor and we are very grateful that you have worked with us all this time and all these months and years. It's a pleasure having you working with us. Thank you very much. Thank you to you. Thank you, Evelyn. It was an honor to have her here and to have her work with us during these months and years, that for us, the European Union, the family of the Verde, it's a honor, it's always the support and the support that we do in our political work. No we have more questions. and with this we have finished this talk that has been so agradable and I think it's been very positive and I think it all helps us not only to reflect on the work that we have done these 10 years, but to put a little focus on what we have in front of us and the challenges that we have in front of us, although not only challenges... Uy! Eveline, perdón, me he puesto a hablar y Paz no ha traducido, perdóname. Paz, traduce, sorry, traduce y ya cierro. Perdón. Nada, nada, yo por asegurarnos de que todo este mensaje tan positivo llega a la gente, Evelyn, lo primero que ha dicho es que es una pena no poder estar físicamente reunidos juntos porque es más fácil entender algunas de las preguntas si ves también no solo las palabras sino el lenguaje corporal e intenta dar una respuesta lo más amplia posible. Lo importante es demostrar que sí que tenemos respuestas para crear puestos de trabajo, especialmente para la gente que se queda fuera del circuito laboral. En el caso de Evelyn promovió un programa, una alianza que llamó alianza entre el medio ambiente y el empleo para sectores específicos en Bruselas, sectores del agua, de gestión de residuos, alimentación sostenible y la construcción lo centraron en la región de Bruselas no por excluir al resto de regiones sino porque las tasas de paro en la región son especialmente altas y va destinado no solo a los jóvenes sino también a gente de otras edades que no encontrará un puesto de trabajo. era una plataforma que no solo consistía en la creación de puestos de trabajo sino que incluía aspectos como la educación, sectores de las confederaciones profesionales, por ello, no solo para crear trabajo sino también para crear cosas como nuevas líneas de FP y funcionó claramente. Funciona si está centrado en grupos concretos y sectores económicos concretos y además estos puestos de trabajo que se crearon en los sectores de la alimentación sostenible, la construcción, el agua, los residuos son puestos de trabajo necesarios para avanzar en la transición ecológica así que lo importante es demostrar que sí que existen posibilidades y que sí que tenemos soluciones para dar. Y luego ha dado las gracias por el agradecimiento de María y creo que con esto ya podemos cerrar. Gracias Paz perdón por haberte saltado solamente un montón y gracias por hacer posible que hayamos podido escuchar a Evelyn y conocer su mensaje te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado también este sábado. Bueno, ahora sí agradeceros a todos y a todas que ya habéis estado acompañándonos toda esta mañana de conferencia política hoy es un día muy importante hoy cumplimos diez años y creo que hay que estar orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho durante estos diez años a veces sentimos como que siempre estamos trabajando y persiguiendo objetivos políticos y que cuando consigues un objetivo tienes delante ya el siguiente objetivo político y nunca tienes tiempo para disfrutar cuando realmente consigues lo que llevas tanto tiempo trabajando así que hoy os voy a pedir que nos demos ese día de reflexionar de agradecer todo el trabajo que hemos hecho de estar orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho de estar orgullosos de todos los logros que hemos conseguido en las instituciones como partido como cargos públicos con la sociedad civil y la sociedad en general y agradecer a todos y cada una de vosotros el trabajo incansable que durante todo este tiempo diez, ocho un año el tiempo que hayáis estado trabajando y participando en ECO habéis dedicado para hacer de Verde Secu una organización estable y referente en la política española que ha sido capaz de marcar el rumbo de las políticas verdes en España y que está marcando la agenda a través de la cooperación de la generosidad y poniendo en el foco lo que es importante que es la vida de las personas la salud y el planeta eso se construye no de un día para otro se construye durante meses y años y creo que el trabajo que hemos hecho es un orgullo debemos estar orgullosos hoy disfrutemos de todo el trabajo que he hecho y mañana seguiremos construyendo el futuro el presente y el futuro que queremos así que muchísimas gracias a todos Evelyn Floren Inés muchas gracias por estar aquí a la CEF por organizar todo este trabajo a Paz por la traducción a Carlos que ha estado haciendo posible la parte técnica a Hugo y a Ana que han estado ayudando con las preguntas y la moderación y a todos los que nos habéis acompañado hoy que tengáis un día maravilloso feliz cumpleaños a todos y a todas seguimos trabajando gracias gracias